Aquí en Culiacán se sabe muy bien quién tiene el poder Es un señorón, un hombre de ley, jefe de un cartel El FBI una gran recompensa ofrece por él Es muy afamado y respetado el quinto mes No es de pelear, es más de chambear y no es por su edad A la hora de actuar tiene mucha gente y para eso está Que necesidad, busquemos la paz, no la enemistad Y si van a hablar digan la verdad que no habrá piedad Aquí en Culiacán se sabe muy bien que es Don Ismael quien manda No hay dos como él con tanto poder, pues es un rey en la mafia En todo el país al hablar de él, cualquier jefe se le cuadra De oírlo nombrar han de respetar a Don Ismael Zampada El Chapo Guzmán, Rafael Number One, aliados del M Grande Don Neto y Miguel, que tiempos de ayer junto a Madoya por Juárez Don Lamber V, el 9-9, también fueron mis compadres Mauricio Mejé, también Juan José, aquí mucha falta hacer Y arriba Culiacán Febones Saludos de parte de su compa Hans, el oso con todo respeto Y traemos el sombrero bien puesto mi amigo Pura receta Y arriba el salado Ranchero el señor, quien habló hoy en esta canción De pocos estudios, pero con mucha educación A él le da igual, tortillas con queso, que un buen salmón Tan rico y tan sabio, tal como el mismo, rey Salomón Se nota en su voz, él es el patrón, el de la visión Es su profesión, él da la instrucción y no acepta un no Va a estar donde está, más que claro está, le sobre el valor Se va del salado, para la sierra se hace calor De lado le atrae y no se le cae, bien puesta va su corona Lo ven disfrutar, sus cachas brillan, bailando una muchachona Hay seguridad a su alrededor, su presencia impresiona Están tranquilos, no sientan temor, si no son malas personas Son su adoración, quien lo hace feliz, sus nietos también, sus hijos El pato y el nene y serafín, Vicente y los mayitos Hay que festejar, vengan para acá, que los quiero aquí conmigo A mi hermano el rey, Bernardo y Ramón, mis más sinceros amigos Que no falten las cuartitos Gracias por ver el video